Del 19 al 22 de septiembre, la pequeña localidad de Sueros volverá a convertirse en el epicentro de la divulgación de los quesos artesanales españoles durante la XVI Fiesta del Queso. La presidenta de Iprodeco, Dolores Amó, ha valorado cómo la colaboración entre instituciones y el trabajo del sector privado ha conseguido consolidar este evento. Sumando y haciendo esa sinergia entre la apuesta de las instituciones, como la Diputación Provincial de Córdoba, el Ayuntamiento de Sueros, y también esa iniciativa privada se hace posible que podamos desarrollar esta fiesta los próximos días del 19 al 22 de septiembre. Estamos hablando de cómo un pueblo como es el municipio de Sueros, que, como decía, con apenas 700 habitantes, ha sido capaz, a través de sus singularidades, de su belleza, de su patrimonio, pero a ello, sumándolo a esa industria agroalimentaria, a ese desarrollo de la quesería en la zona de la subbética, ha sido capaz de establecer un escaparate impresionante para todos los que tienen la posibilidad de visitar el municipio de Sueros durante los días de la celebración de la fiesta del queso. En esa línea de trabajo, en esa línea de colaboración, vamos a seguir trabajando desde la Diputación Provincial de Córdoba, lo vamos a hacer desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, porque es un eje fundamental dentro de las distintas actividades que desarrollamos en la promoción del desarrollo del sector productivo, de un sector productivo que es fundamental para el municipio de Sueros, pero que también es importante para toda la comarca de la subbética. La también delegada de Asistencia Económica con los municipios y mancomunidades ha hecho hincapié en la importancia de este tipo de actividades de promoción de las zonas rurales, que permiten afianzar su población. En la provincia de Córdoba, que es necesario que sigamos apostando desde las administraciones, desde las instituciones, en esa difusión, porque a pesar de tener una dimensión pequeña, sí es cierto que nos está sirviendo para un objetivo fundamental, que se marca la Diputación Provincial de Córdoba en el futuro de estos cuatro años y es trabajar en el afianzamiento de la población a las zonas rurales, trabajar en la erradicación de la despoblación en nuestras zonas rurales. Y creo que la apuesta por este tipo de sector productivo, la apuesta por el desarrollo de estas actividades de promoción que desarrollan nuestros ayuntamientos, es fundamental para que el camino sea, sin duda, mucho más esperanzador para nuestros pueblos. Por su parte, la alcaldesa de Sueros, Manuela Romero, ha señalado que es una fiesta que fomenta el desarrollo económico del municipio y su promoción turística durante todo el año. Sueros va a estar abierto esos días a todo el turismo, porque tenemos, como bien conocéis, la Cueva de los Murciélagos, los distintos museos que disponemos de Sueros, el Ecomuseo y luego también el Observatorio Astronómico, que fue otro proyecto también con la Diputación, en el cual este verano incluso hemos tenido bastantes visitas y bastantes actividades hechas en ese observatorio y es algo que va sumando poquito a poco en un pueblo que somos pequeñitos, pero que luego grande en intentar que se conozca a nuestro pueblo desde todo el mundo. Ya estamos dentro de la red de los pueblos más bonitos de España desde el 2016, seguimos trabajando con ellos. Seguir apoyando y seguir agradecerlos, que sigáis apoyándonos en este evento, porque realmente los necesitamos y sobre todo los pueblos pequeños que tenemos, los medios que tenemos, pero que luego es una fiesta singular, muy particular y muy propia de la provincia de Córdoba, porque ya se ha convertido también en una fiesta de todos los cordobeses. La Delegada Provincial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Araceli Capello, ha expresado el respaldo del Gobierno Autonómico al sector ganadero y agroindustrial. Por supuesto estamos cerca del sector agroindustrial, porque aquí de lo que se trata, pues, es de promocionar y de difundir no solamente el consumo del queso durante estos días, del 19 al 22, sino yo voy más allá. A mí me gustaría que este acto, pues, fuera eso, una proyección de todo el año, ¿no? Que sigamos apostando por el consumo del queso durante todo el año, no solamente durante la época de la feria, ¿no? Por último, el gerente de la quesería Los Balanchares, Juan de Dios Serrano, ha explicado el objetivo de esta fiesta. La fiesta del queso nace con el objetivo y sigue siendo ese subobjetivo principal del fomento y el consumo del queso artesanal de nuestro país. De eso se trata la fiesta del queso. La fiesta del queso se trata no de hacer una feria comercial, sino de hacer un evento festivo donde la gente, donde los consumidores, conozcamos de primera mano las elaboraciones artesanales que se hacen en nuestro país. En nuestro país hay más de 130 variedades de queso totalmente diferentes a lo largo de toda la geografía nacional. Y el objetivo de la fiesta del queso de suero ha sido reunir cada año el máximo de puntos geográficos de nuestro país. La feria, que cuenta con el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación, se inaugurará el jueves 19 a las seis y media y se mantendrá abierta hasta el domingo, permitiendo a los visitantes degustar hasta 40 variedades diferentes de queso.